¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis Álvarez de CineDigital.tv Y este es un recordatorio para la gente que nos va a hacer favor de acompañarnos mañana en los talleres en vivo, en frente del World Trade Center como parte de la expo. Hemos mandado ya el correo, de hecho hemos mandado ya el correo en dos ocasiones, sin embargo, hemos visto que muchos de ustedes todavía no lo abren. La dirección es Philadelphia 82 Penthouse número 4. Esto es exactamente en frente al World Trade Center Esquina con Dakota y lo que hay que hacer es presentarse ahí 15 minutos antes, pedir acceso con la gente de seguridad para que les den acceso al Penthouse número 4. Lo único que sí les pedimos es estar un poquito antes porque recordemos que vamos a estar transmitiendo en vivo y tenemos que arrancar bien puntual 4.30 con el taller de iluminación para entrevistas con lámparas de LED y a las 6.30 con el taller de filmación en HDR, tanto en 4K como en HD. Los que aún no se han inscrito a los talleres en streaming, pueden hacerlo las inscripciones siguen abiertas y estarán abiertas hasta el jueves y si saben de alguien que esté interesado en estos temas, les pedimos también que los inviten para que puedan participar con nosotros en todo esto. Como siempre tendremos la posibilidad de hacer preguntas, de tomar algunas preguntas utilizando el hashtag CDTV en vivo, así que cualquier pregunta la pueden hacer por ahí y nosotros estaremos monitoreando el Twitter para contestar algunas de las preguntas que nos formulen. Pues si tienen alguna duda o algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues muchas gracias y nos vemos mañana en los talleres en la expo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.